Todos los días cuando están muy aburridos Llega un vídeo nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Milo ya llegó ¡Corre, corre, corre! ¡Que tenemos que ir! ¡El consejero nos ha llamado! ¡No quiero, Milo! ¡Me quedo aquí sentado! ¡Hola! ¿Vieron? ¿Vieron cómo se ve ahora Minecraft? ¡Walo! Es que le cambiamos unas cosas a nuestros ojos ¡Mira cómo se ve! ¡Claro, la lentes! ¡La lentes! A verle, chanchito, cómo se ve. ¡Hola, chanchis! ¡Hola, querido! ¡Hola, qué cute! ¡Hola! ¿Y yo cómo me veo? Tú te ves como una niña, como siempre ¡Walo! ¡No me pegue! ¡Que me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me digas eso, Milo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos con el consejero! ¡Toma! 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 ¡Hola! ¡Consejero! ¡Hola, consejero! bienvenidos a mi hogar porque me llamé porque mi reloj de halloween dice que se está acercando me encantaría pero me reúno con mis familiares en el infierno pero les preparé un cofre del centro del mapa es para decorar el ambiente recuerden que si una casa no está decorada será destruida por satán es de pueblos en el centro de y 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 ¡Mira, no! ¿Qué es esto? ¡Mira los ataúdes! ¡Ah, ataúdes! ¡Hay de todo! ¡Toma, ya! ¡Cabeza de zombi! ¡Cabeza de esqueleto! ¡Que lo intereses! ¿Esto qué es? ¡White Barry! ¡Ah, esto es para tapear las ventanas! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Y esqueleto también! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay de todo, esqueleto! ¡Hola! ¿Y qué? ¿Por dónde empezamos a decorar esto? ¡Claro! Yo creo que tendríamos que empezar a decorar el banco. ¿Qué te parece? ¡Es excelente! Vamos a empezar con un poco de sangre en la entrada ¡Claro! Un poquito de sangre en la entrada y algunas calabazas ¡Clarinete! ¡Esta, aplastada! ¡Ah! ¿Qué le pasó a esa? ¡Mira qué cara que tiene, Milo! Y aquí, aquí en la puerta, como diciendo ¡No entren! Porque aquí... ¡Ay, ahora está! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Y encima está abierto! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Esto les pasa a los que no pagan los impuestos! ¡Ahí está! ¡Es aterrador! ¡Una calavera! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Yo le digo algo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Espera, tengo una idea, eh! ¡Wow, qué buena! ¡Mira, Milo, ven, ven! ¿Qué? ¡Ven conmigo, mira! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde? ¡A ver! ¡Este se murió esperando! ¡No perdonan! ¡Se murió en la fila! ¡Como yo andé esperando! ¡Hace dos semanas! ¡Sí, a ver! ¡Espera, Milo! ¿Hay candelabros? ¡Sí, mira! ¡Hala! ¡Qué bueno que quedó! ¡Mira, quedó! ¡Esto quedó súper chulo! ¡Mira los candelabros! ¡Chulísimo! ¡Vamos a mi casa ahora! ¡Voy a estar bien, está bien! ¡Pero voy a recargar más de cosas! ¡Sí! ¡Adiós! Después de terminar con las casas, con mi casa, la casa de Vita y la casa de Adri, vamos a adornar el pueblo, así, las luces y todo eso. ¡Mira, la escuela! ¡La escuela! ¡No, claro! ¿Pero por qué todos tenemos que encargar de nosotros? ¿Por qué nuestros antihuitas del colegio y todo nos ayudan? ¡Ajá! ¡Mira el pollo! ¡Claro! ¡El pollo! ¡Qué lindo! ¡El pollo también es Halloween! ¡Ahí está, mira! ¡Mira el choco del caballo! ¡Oh, no! ¡Mira ese caballo! ¡Quieres tomar un poco de agua! ¡Sumido! ¡Tamallito! ¡Vamos, vengan, vengan! ¡Vamos! ¡Mira, Adri está poniendo cosas por todos lados! ¡Sí, claro! ¡Madre, no! ¡Cosa que no tienes que hacer es... ¡Pero estoy adornando mientras tanto! ¡Mira! ¡No hay sentido! ¡Mira! ¡Cómo, no hay sentido! ¡Tenemos que solo es de reemplazar el horno por esto, eh! A ver, aquí, un ataúd ahí en el aire. ¡Uy, arriba! ¡Claro! Y aquí, en la entrada, unos tiembres de calabazas. ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Aquí! ¡A ver, no me sale! ¡Uy, mira lo que tengo! ¡Toma, telaraña! ¡Oh, telaraña por todos lados! ¡Sí, sí, sí! ¡Ponlo! ¡Vamos a poner sangre por aquí también! ¡Pero, te reemplacé tu horno! ¿Cómo que reemplazaste el horno? ¡Oh, no! ¡Te reemplacé el horno! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¿Has visto? ¡Sí! A ver, hay un ataúd por aquí. ¡Vamos! No me gusta mucho la idea de tener ataúdes por la casa, ¿eh? Pero bueno. Sí, porque eso es por el largo olor, Milo. ¡No, pero no son de verdad! ¿No sabes que son de mentirita esos huesos? ¡Pero sí que son de verdad, si el consejero nos los dio! ¡Que no! ¡Claro! ¿Vas a poner acá una cabeza? ¡Claro, Milo! ¡Son de verdad! ¡Son de verdad, Milo! ¡No son de verdad! ¡No digan tontería! ¡Pero no has escuchado que el consejero iba a pasar con Satanás! ¡Tu tontería! ¡Deja de decir tonterías, Adriel! ¡Qué tontería! ¡Oh, no! ¡Te van a agarrar por la noche, Milo! ¡Te van a agarrar a los Spittirus! ¡Dejan de decir tontería porque los mato a los dos! ¡Hola! ¡No digas eso! ¡Claro! ¡Para entrar a mi pieza van a tener que entrar, pasar por esto, traspasar el haste de la araña! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡No te asustes! ¡Con el pandi no te asustes, eh! ¡Que está todo bien aquí, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos a poner esto acá! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Pero qué es esta cosa, Milo! ¡Hola! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces, Adriel? ¡Eres lo asustado! ¡Rompas mi casa! ¡Eres un tramposo, Adriel, de mucho cuidado! ¡Y esto, las ventanas no puedes cerrarlas! ¿Qué? ¡No puedes cerrar las ventanas! ¡No, no te dejas ahí! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¡Te hago decoración del nether! ¡Ah, claro! ¡A ver, vamos por aquí! ¡A ver! ¡Pero, pero no puedo poner nada! ¿Cómo que no? ¡Claro que puedes! ¡No me deja! ¡Deja de romper mi casa, Adriel! ¡Pero tienes que confiar en ti! ¡Saca esto! ¡Confía en ti! ¡Ah, funciona! ¡No, no! ¡Clarinete! ¡A ver! ¡Ah! Bueno, creo que esta casa ya quedó, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me quedó súper chulo! Aquí, en la cama. ¡Quedó súper Halloween todo esto! ¡Oigan! ¡Vamos a decorar mi casa! ¡Sí! ¡Falta tu casa! ¡Mirá qué Halloween que está quedando! ¡Mi casa y la de Adri! ¡Sí! ¡Está tarde! ¡Ay, ya me engancho aquí! ¡Si quieren, se pueden teletransportar a mí! ¡Ya estás allá! ¡Claro! ¡Clarinete, bitch! ¡Ahí voy! ¡Me tomé un barco súper veloz! ¡Yo voy corriendo! ¡No tengo problemas! ¡¿En serio?! ¡Vamos a ver! ¡De hecho, voy a ir en súper breve! ¡Ya estoy en súper breve! ¡Ahí está! ¡Ya he llegado! ¡Pero ya puedes volar, Milo! ¡Claro! ¡Aquí está recuperatriz! ¡Aquí falta una calabaza! ¡Cuando entras a tu casa, ahí! ¡Clarinete! ¡Ente también falta esto, mira! ¡La carámen! ¡Ahí! ¡Ve! ¡No me deja ahí! ¡Uy! ¡Yo soy el rey de los ataúdes aquí, eh! ¡Sí! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡No, no! ¡Toma! ¿Qué pasa, Addy? ¡Oh, no! ¡Alguien está muriendo! Creo que me ha pasado algo arriba. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Se está quemando el arbolito! ¡No, no! ¿Qué es que pasó, Addy? ¡Arbolito, arbolito, venga! ¡Arbolito! ¡Arbolito! ¡Oh! ¡Se apagó, se apagó! ¡Se desangró, arbolito! ¡Se apagó con sangre! ¡Ja, ja! ¡Adri, déjala hacer eso! ¡Adri! ¡Le está rompiendo la cama, Addy, también! ¡Perdón, perdón! ¡No fue sin querer! ¡Adri, eres el peor amigo del universo! ¡No, no! ¡Ven aquí, Addy, te mataré! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, mira qué lindo! ¡Ven, que huye! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¿Qué? ¡Está durmiendo! ¡Hay un esqueleto durmiendo en mi cama! ¡Oh! ¡No! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Está al revés, al revés! ¡Pero yo siempre duermo al revés, igual! ¡Decoremos aquí afuera! ¡Espera, que estoy llegando! ¡Pero cómo vas a dormir al revés! ¡Oye, acá abajo no hay decoración! ¡Claro! ¡Eso se tiene que cargar a Adri! ¡Saca, saca todo! ¡Adri, es un tonto! ¿Qué se va a cargar? ¡Saca esto, esto! ¡Saca esto! ¡Voy a poner un candelabro! ¡Córrete! ¡Saca esto! ¡Claro! ¡Clarrete! ¡Yo tengo más cosas! ¡Que tú entras! ¡Aquí tengo más cosas! ¡Mira, yo no sabía! ¡Vamos, voy a sacar la lámpara! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Por un pepidillo! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Oye, no me dejas ponernos! ¡Adri, yo me quedo aquí contigo! ¡No te hagas el tonto, Adri! ¡Pero si yo estoy poniendo cosas! ¡Te mataré! ¡Sólo me empuja! ¡Sólo me empuja y me regalas! ¡Adri, no empujes! ¡No empujes! ¡Dice que no sirvo para nada! ¡Pero eso te lo has inventado! ¡Estás fuera de los amiguitos, Adri! ¡No! ¡No! ¡No lo saques de los amiguitos! ¡Porque a diferencia de él, yo no soy malo! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, esto aquí! ¡Pero tu casa ya está muy editada! ¡Vamos a la casa de Adri! ¡Sí, vamos! ¡Espera, aquí falta un detalle, miro, eh! ¿Qué detalle? ¡Esto! ¡Hala, pero ahí nomás no! ¡Sí, ahí! ¡Está, está, está! ¡Ah, no, está en el agua! ¡Sécalo, Adri! ¡Sécalo! ¡Sécalo! Tu casa parece un búnker de guerra, más que... ¡Paco! ¡Sí, Halloween! ¡Yo estaré bien protegido de ese señor! ¡Ahora vamos a la casa de Adri! ¡Y ustedes, bebecitos, díganme en los comentarios! ¿Ustedes también están adornando su casa? ¿La van a adornar para Halloween? ¡Me lo tienen que decir en los comentarios, eh! Porque yo quiero saber cada uno de ustedes lo que hace y quiero saber si les gusta mucho Halloween. A mí me encanta Halloween, así que vamos a disfrutarlo y vamos a decorar todo polo chocolate con nuestros amiguitos, Adri y Vita. ¡Sí! 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 ¡Sí!